Campaña Nacional de Comunicación Por la vida y los derechos Avanzamos hacia la consolidación del Estado Plurinacional Bolivia, junio de 2022 Con el impulso de las organizaciones nacionales del Pacto de Unidad CESUT-CEB Bartolina CISA CESIOP CONAMAC ISIDOR Nuestra lucha milenaria no debe ser en vano Defendamos la construcción del Estado Plurinacional Sin racismo ni discriminación Por una Bolivia Plurinacional Para vivir bien Porque pedimos respeto a nuestros pueblos Porque nuestros hijos tienen derecho a la educación Derecho a la educación Voces libres Dialogando desde nuestras raíces Debemos cuidar a nuestra madre tierra Nuestros productos son agroecológicos Voces libres Dialogando desde nuestras raíces Porque nuestra voz es la fuerza del pueblo Que tal amigos y amigas Bienvenidos al programa Voces Libres Dialogando desde nuestras raíces Quien les habla Lourdes Bernabé Comunicadora intercultural Soy de Alto Beni de la provincia Sutiungas del Departamento de La Paz En el programa de hoy estaremos junto a nuestra compañera Juana Bienvenida al programa Muchas gracias Lourdes Es un gusto compartir el programa de hoy Junto a nuestra amable audiencia Que nos sintonizan en las diferentes regiones Comunidades y ciudades De nuestro Estado Plurinacional Soy Juana Huarachi Comunicadora Quechua Y vivo en el Distrito El Sillar Que pertenece al municipio de Palos Blancos En el programa de hoy hablaremos y daremos a conocer Los derechos de la madre tierra Y la importancia de cuidar a nuestra Pachamama Para el inicio del programa Les invitamos a escuchar una bonita versión musical Referido al tema que abordaremos Voces libres Dialogando desde nuestras raíces Con libertad En comunidad Con respeto Voces libres Dialogando desde nuestras raíces Para la construcción y desarrollo de nuestra Bolivia Ola Olivia Ay, ola Pachamama Madre tierra, pacha, mamá No te enojes con tus hijos Yo te prometo cuidar de ti Cómo se cuida de una madre Madre tierra, pacha, mamá Mucho daño te hemos hecho Es tiempo de reflexión De hacer las cosas y hacerlas bien No más desechos en los ríos No más talar de árboles Concientización les pido a mis pueblos No más aire contaminado No más daño a nuestro planeta Concientización les pido a mis pueblos Oh madre tierra, pacha, mamá Te canta, valeno Madre tierra, pacha, mamá No te enojes con nosotros Yo te prometo cuidar de ti Cómo se cuida de una madre Madre tierra, pacha, mamá Mucho daño te hemos hecho Es tiempo de reflexión Es tiempo de reflexión No destruyamos nuestra tierra No más desechos en los ríos No más talar de árboles Concientización les pido a mis pueblos No más aire contaminado No más daño a nuestro planeta Concientización les pido a mis pueblos En pleno siglo XXI Cuando el hombre presume De inventar todo lo inimaginable Es cuanto más daño estamos haciendo A nuestro planeta La tala indiscriminada de árboles Perforando los pulmones de nuestra tierra La industrialización descontrolada Contaminando el poco aire puro que nos queda La creación de armas nucleares De destrucción letal masiva A toda nuestra flora y fauna Aniquilando todo a nuestro paso Por una mera ambición personal Hermanos tierra vivientes Hagamos conciencia a nuestro paso Y pensemos que legado Que herencia estamos dejando A nuestros hijos Y a los que vienen después Oh madre tierra pachamama Perdónanos Porque no sabemos lo que hacemos Mas hoy Te prometemos De corazón No más daño A nuestro planeta Voces libres Dialogando desde nuestras raíces Construyendo una Bolivia diversa y plurinacional Con la fuerza del pueblo Voces libres Dialogando desde nuestras raíces Para el vivir bien Para el vivir bien Concientización les pido a mis pueblos No más aire contaminado No más daño a nuestro planeta Bonita versión musical que nos canta Plegarias a la madre tierra Ya entrando al tema central Nuestra compañera Juana Conversó con el ingeniero Fortunato Velázquez Técnico de Ecotop Vamos con la entrevista Adelante Juana Gracias Lourdes Nos dirigimos a la institución Ecotop Para conversar con el ingeniero Fortunato Velázquez Sobre las diferentes alternativas Y sistemas de manejo Para el cuidado del medio ambiente Bienvenido ingeniero Fortunato Al programa Voces Libres Mi nombre es Fortunato Velázquez Soy técnico de Ecotop Actualmente con el cargo de coordinador Y bueno Ya lo dije en la institución Ecotop viene aquí trabajando Desde el 2004 aproximadamente Impulsando los sistemas agroforestales Oficiales ¿Qué alternativas tenemos Para desarrollar nuestros cultivos Sin recurrir al chaqueo con quema? Bueno creo que Ya lo he dicho Hay la posibilidad O sea Tenemos las experiencias validadas Para hacer agricultura Sin el uso del juego Para empezar ¿No? Hay algunas diferencias En lo que es el chaqueo con quema Algunas cosas son similares El chupeo por ejemplo Que es la primera actividad Se realiza en ambos casos Ya sea para quemar O para no quemar Haces el chupeo Que es el corte de los árboles Digamos La vegetación baja Que está debajo de los árboles grandes En todo caso Eso se hace en ambos casos ¿No? Y el segundo paso Que viene Digamos En el chaqueo sin quema Es que tú estableces Los cultivos Ya sea las plantaciones De plátano Las siembras De yuca Y otros cultivos Como el maíz Lo haces antes de tumbar Es decir Trabajas en sombrita ¿No? Entonces Esta es la segunda actividad Y la tercera actividad Es el tumbado De los árboles Y el picado Tiene sus detalles Esta parte Ahora ¿Cómo lo hacen En el chaqueo con quema? En el chaqueo con quema También hacen el chupeo Pero después Lo que viene Es el tumbado No hacen el picado Porque Se sabe que el juego Se va a encargar De limpiar todo Lo va a quemar todo Entonces Hacen el tumbado Como dice Como quien dice A las patadas Digamos Y lo único que hacen Es un pequeño asentado Unas cuantas damas Que implica Dos, tres jornales más ¿No? En dinero Más o menos Son 200 o 300 bolivianos Después Del tumbado ¿Cuáles son Las consecuencias De practicar El chaqueo con quema? Bueno Tendríamos que hablar A varios niveles Primero A nivel ambiental Es que nosotros Destruimos nuestra fuente De vida Que es principalmente El suelo Y el bosque En todo caso También Vivimos del bosque Definitivamente Muchos servicios ambientales Como ser Ser humano Como animales Grandes Animales muy exigentes En condiciones de vida Calidad de vida Nos da el bosque Nos da el bosque Clima Sueros fértiles Calidad de agua ¿No? Entonces Pero Sin embargo A pesar de que Llevamos el título De homo sapiens O sea Ser inteligente Somos No nos igualamos A los animales O sea Ningún animal Destruye su hábitat Entonces El ser humano Si con la agricultura Destruye Entonces En ese sentido Con el fuego Quemamos Definitivamente Afectamos La vida Del suelo Porque quemamos El componente Vivo del suelo ¿No? Al quemar El componente Vivo del suelo En términos De materia orgánica Va desapareciendo La materia orgánica Y vamos destruyendo Otras propiedades Del suelo La propiedad física El suelo Pierde su porosidad Pierde la capacidad De tener agua Como consecuencia El suelo No tiene Todas las condiciones Para llevar Adelante A las plantas Como ser vivo ¿No? Y el otro tema Es que cuando quemamos Toda la energía El combustible Que almacenó Un bosque secundario Que llamamos barbecho Todo ese alimento Que acumuló En 10, 15 años Lo mandamos En forma de humo ¿No? Humo y calor Entonces Eso es Un impacto Muy fuerte Y negativo Porque contribuimos Al calentamiento global ¿No? Contaminamos el aire Que tiene que ser Percutida en la salud Humana también Entonces Y hay otros Se desencadena Toda una secuela De efectos ¿No? Por ejemplo Al quemar Al perder Las propiedades físicas Del suelo No almacena agua Entonces tenemos Como consecuencia Que los ríos Van perdiendo Sus caudales En épocas secas Y cuando tenemos Épocas de lluvia No tienen la capacidad De almacenar agua Todo cose por la superficie Y los ríos crecen Y hay inundaciones Después ¿Qué acciones Están desarrollando Ustedes como Ecotoc Para promocionar Y difundir Las alternativas Del chaqueo sin quema? Bueno El primer paso Que queremos promover En la agricultura Es que la agricultura Sea sin juego Porque al hacer El chaqueo sin quema Damos un paso Muy importante Y inteligente Diríamos Porque en vez Porque en vez de desochar Toda la energía Que acumuló Zamas Hojas Que es la fuerza Que va a dar al suelo O sea Al no quemar Esto No vamos a desochar Esto definitivamente Aprovechamos Que se integra En el suelo Vuelva Al suelo Y eso Garantiza Las cosechas ¿No? Bueno Nos hacemos de plátano Y los rendimientos Son satisfactorios También Entonces Tenemos grandes ventajas Cuando nosotros Hacemos el chaqueo Sin quema ¿No? Y uno Principalmente Cuidamos la actividad Biológica O sea Conservamos la vida Del suelo Y No vamos a Reducir la fertilidad Conservamos la fertilidad Del suelo Conservamos todas Las propiedades físicas Del suelo Y no solamente A nivel del suelo A nivel del recurso Hídrico también Y en el clima mismo ¿No? En agricultura ¿Qué es lo más importante? Todo el mundo Quiere suelos fértiles Todo el mundo Desea trabajar En un bosque primario Porque sabe Que el suelo fértil Está ahí ¿No? Entonces Toda la agricultura El 80% de agricultura Se ha empezado A partir del bosque primario Porque son suelos muy fértiles ¿Quién hace fértil el suelo? El bosque La vegetación No hay otra Entonces Eso uno Pero no solamente eso Eso solamente es un paso ¿No? Lo que queremos Como Ecotop Es que la agricultura Sea restauradora ¿Y cómo hacemos Una agricultura Restauradora? Empezamos con el chequeo Sin quema Hay bastante energía Pero Con el pasar del tiempo Dos, tres años Esa energía Va desgastando Va erogándose Entonces vemos Como el material vegetal Esa hoja Va desapareciendo En el suelo Entonces tenemos Que preocuparnos ¿Y cómo hacemos ahí? Entonces nos valemos Nosotros De todo lo que llamamos La regeneración natural Es decir De todas las plantas Que aparecen espontáneamente Nos valemos de ellos Y no lo No hacemos Los desiervos tradicionales En un desiervo tradicional Lo que hace El agricultor Es matar A todo lo llama A planta no deseada Con el término de maleza Para nosotros No son maleza Son especies acompañantes Especies ayudantes Que van a contribuir Al flujo de energía Del sistema Entonces de esa manera Permitimos que A nivel energético En un ecosistema Garantizamos que Hay energía permanente Y no vamos a llegar A agotamiento De los suelos Y a crisis de la agricultura Crisis de la agricultura Nosotros nos referimos Cuando ya los rendimientos Van cayendo Cuando aparecen Plagas y enfermedades ¿No? Entonces ahí La agricultura Está mal O sea Como ecosistema Está en crisis Justamente porque Hemos bloqueado El flujo de energía Y hemos tratado Con la monocultura Especialmente Estatizamos No hacemos Dinámico sistema Un ecosistema Sea bosque O suelo Como llaman agricultor Es un sistema Un organismo grande Un organismo vivo Que no se va a dejar Estar estático Se mueve en el tiempo Y eso lo vemos En el bosque Un bosque empieza A partir de un pastizal O un lugar donde quemas Se forma un bosque secundario Y hasta llegar a un bosque primario Entonces copiamos Más o menos Un poco de la ingeniería De lo que ocurre en el bosque Y por eso lo llamamos Sucesional Porque hay una Sucesión de eventos La vegetación Cambia en el tiempo En forma sucesional Tenemos los pioners Que viven Poco tiempo Otros Mediano Al mediano plazo Diríamos 20-30 años Y otros que viven Más de 80-100 años Todos conviven No hay competencia Ese es el gran error Que se da en las universidades Cuando nos enseñan Que hay competencia Si no existe convivencia Bueno En términos económicos Hay cosas Hay cosas muy interesantes Y bien marcadas Primero que la agricultura Convencional Se marca por la monocultura Es decir El agricultor Si va a poner cítricos Solamente planta cítricos En fila Y no va a permitir Otra vegetación Otra especie vegetal Entonces Si hacemos un análisis En caso de cítricos Tiene que invertir Cuatro años Por lo menos El mantenimiento De la parcela Que son los desiervos Principalmente Y no hay ningún Ingreso económico En los cuatro años El primer sector De la parcela De la parcela Viene a partir De los cuatro años Digamos En cambio En la lógica En la agricultura Que promovemos Que es la sucesional Tenemos ingresos Desde el primer año El primer año Si vamos a establecer Un cultivo de cítrico Que es el objetivo principal No va a entrar Solamente cítrico Va a entrar Maíz Va a entrar Los frejoles Va a entrar El plátano Va a entrar La yuca Y obviamente Está el cítrico Entonces En los primeros Dos meses Tenemos un retorno Económico Por el frejol Estoy hablando De frejol cuarentón Puede variar Un poco La variedad Y puede un poco Variar el tiempo Entonces el primer Retorno económico Tendríamos A los dos meses A los tres meses Y medio O tres meses Tenemos Si es Tenemos ingresos Por el maíz En forma de choclo O cuatro meses Tenemos ingresos Económicos Como maíz Seco Eso aproximadamente Si vendemos En choclo Aproximadamente Se genera Como dos mil Quinientos A tres mil Bolivianos Porque estamos Hablando De por lo menos Cinco mil Choclos En una hectárea A cincuenta centavos Hagan números Son dos quinientos Bolivianos Bueno Entonces Después de que sale El maíz Por ejemplo Hay agricultores Muy creativos Que no solamente Pone maíz Pone hibisco Pone zapallo Entonces Hace un corte Del maíz Que son seis Siete jornales Y con esta actividad El zapallo Tiene para desplazarse Toda la hectárea Y el hibisco Va subiendo Véticamente Entonces En dos meses más Tenemos La venta De la cosecha Y venta De los zapallos Los huicos A ochenta Bolivianos En quintal Pónganle Veinticuatro Veinticinco quintales Que es el rendimiento Real que hemos logrado Son otros Casi dos mil Bolivianos Después En dos meses más Viene el hibisco El hibisco Es una flor Bastante Tiene bastante Mercado A nivel nacional Por sus propiedades Medicinales Y alimenticias Entonces El hibisco Te va a dar Otros dos mil Quintales Si hacemos números En el primer año Cuántos Ingresos hemos tenido Y cuánto hemos logrado Pero después Ya vienen Más o menos Bordeando A los once meses La yuca Viene por ejemplo A los ocho meses Una hectárea de yuca Sinda sus cuatrocientos Quintales En estas laderas En las playas Sinda seiscientos Quintales Saben los productores En ese momento El quintal Está a cuarenta Bolivianos Pero el precio Promedio Son sesenta Bolivianos Y sube hasta Ciento veinte Bolivianos En quintal Entonces si hacemos números Cuatrocientos quintales Por sesenta Son otros Tres mil bolivianos También Entonces tres meses más El plátano Empieza a botar Sus asimos A los once meses En todo caso Entonces en ese año Cuántas cosechas Tiene Tiene varias cosechas Y el plátano Empieza ya Los primeros asimos El plátano Aquí estamos hablando El precio más bajo Está entre catorce Quince bolivianos Y el precio Más alto Oscila a los cuarenta Bolivianos Promedio es Veinticinco bolivianos Cada asimo De plátano Estamos hablando De unos asimos De seis gajos Más o menos Entonces Desde ese punto de vista Muchos agricultores Han quedado muy motivados Y por eso justamente Algunos agricultores Están apoyándose Mucho en el chaqueo sin quema Porque Han podido experimentar Que el plátano Especialmente El plátano le encanta Mucho la materia orgánica Antes se pensaba Que el plátano Produce sol en las playas Porque las playas Son suelos aluviales Que los suelos Son fértiles Por las asas Que hace el río ¿No? Traen bastante nutrientes En el río Entonces Pero aquí en las laderas Con chaqueo sin quema El plátano produce Como en las playas Hoy día Nos están constatando Los plátanos Muy vigorosos Usacimos bastante grandes En las laderas Justamente porque Aprovechamos la materia orgánica Y no lo mandamos En humo Y calor Entonces Así todos los cultivos Son sanos ¿No? Y es lo que está Motivando a mucha gente Y hay otras ventajas Muy interesantes Todos han podido constatar Que cuando hacemos Chaqueo sin quema Hasta la cosecha de maíz No hay ningún desierve Absolutamente ¿No? La única hierba Que aparece Son los brotes Que hay de los cortes Que hemos hecho Toda la vegetación Que se está esperando Abajo Pues no olviden Que el suelo Es un banco de semillas Entonces Como no quemamos Porque el calor Es lo que promueve La germinación De muchas especies Además también Es una cobertura encima Entonces Hay un simulacro Como que Sigue siendo el bosque ¿No? Porque no se sirve Los indicadores Para germinar ¿No? Los daños solares Por ejemplo Es el número uno Inductor de germinación De muchas especies Entonces Esto no ocurre Por eso no hay hierba ¿No? Entonces Reducimos Por lo menos Si en un desierve Con chaqueo Por ejemplo Mejor dicho En el chaqueo Con quema Son 16 jornales Que se emplea El desierve manual Estoy hablando De temas de azor O cultivos manuales Como maíz Por muy capo que seas Pero En el chaqueo Sin quema Estamos hablando De 4 jornales A 6 jornales Otra es la ventaja Y esto Y cuando preguntamos A un productor ¿Por qué haces Chaqueo sin quema? Que aparentemente Era más caro Más trabajoso Justamente porque Ha visto esas diferencias ¿No? Entonces Los ingresos Mucha gente dice Tal vez no Si analizamos bien Por lo tanto Diferentes ingresos Que ocurren en el año Y realmente es interesante Además el plátano No es solo para primer año El plátano te puede acompañar Hasta 3 años Si has Concedido la materia orgánica El plátano Se envía ahí A partir de 3 años A partir de 3 años Mientras tú estás Vendiendo plátano Y está cubriendo Los costos operativos De la parcela El cítrico ya está Empezando a producir Entonces Nos damos cuenta Que llevamos Varias ventajas A lo tradicional Que es Con quema Y la monocultura ¿Qué mensaje Les podría dar A los productores Que practican El chaqueo con quema? Bueno Como Esto ya lo han dicho Muchos productores También Los que practican esto Ellos dicen Que Se puede hacer Que La agricultura Sin juego Se pensaba Que era imposible ¿No? Pero en realidad Los productores Ellos lo han dicho Parecía mucho trabajo Pero cuando lo hice No había sido así Había sido diferente Se hace Es posible Entonces Esto nos da El coraje Como institución Digamos Como técnico también Para decir Que tenemos La alternativa O sea El chaqueo sin quema La agricultura sin juego No es utopía No es filosofía Es una realidad ¿No? O sea Los productores Lo están haciendo Por algo Lo están replicando Por algo Se le ha apoyado un poco Pero independientemente En forma autónoma Lo están haciendo Ellos mismos Entonces Yo creo Que el alto venir No puede arder más ¿No? Entonces Tenemos Estamos Atravesando Lo que Todo el mundo Habla El cambio climático Entonces Tenemos que cambiar También nosotros Y este cambio Es justamente Atreviéndonos A hacer Lo que no hemos Hecho antes Fue muy importante Conocer la versión De los profesionales Expertos En el área Agroforestal Gracias Continuando Con nuestro programa Voces Libres Dialogando Desde nuestras raíces Les invitamos A escuchar La historia De esperanza Que desde muy niña Tomó conciencia Sobre el cuidado De la madre tierra Muy bien niños y niñas Hoy hemos tocado Un tema Muy importante Sobre el cuidado Del medio ambiente Debemos cuidar Los ojos de agua No debemos cortar Los árboles Debemos reciclar La basura No solo ustedes Niños También sus papás Y toda la comunidad Profe, profe Ya es hora de salida Está bien niños y niñas No se olviden La tarea para mañana Vayan con mucho cuidado Mi nombre es Esperanza Tengo 10 años Y estudio en la escuela El Patujú De la comunidad Primero de Mayo En el norte de La Paz Soy la mayor De mis dos hermanos Y vivo junto Con mis papás Se dedican A la agricultura Y a la ganadería Mamá, mamá Ya llegamos De la escuela Que bien hijitos Vengan a la cocina Que vamos a comer Tu papá y yo Acabamos de llegar Recién del Chaco Ya mami Tengo mucha sed Haré de fresquito Está bien hijita Ve a traer agua De la pila Y preparas Con el limón Que trajimos ¿Qué pasa mamá? ¿Por qué dejaron La pila abierta? No pasa nada hija Tenemos bastante agua ¿Cómo puedes decir así papá? Si hoy nos dijo Mi profesor Que hay poca agua Y debemos cuidar No botar la basura Y no cortar los árboles ¿Qué dices esperanza? Si tu profesor No conoce bien La comunidad Más bien Apúrate En hacer el refresco Que tengo mucha sed Ay papá No entiendes Solo sabes enojarte Pero cuando sea grande Me dará la razón Por fin Nuevamente en mi comunidad Después de mucho tiempo Mira cuánto ha cambiado Hace mucho calor Hasta los árboles Se van secando Mira cómo está la tierra Todo rajado ¿Parece mi profesor Marcos? ¡Profe! ¡Profe! ¡Hola Esperanza! ¡Cuánto tiempo! ¿Dónde te perdiste? ¡Hola profe! Una vez concluyendo el colegio Me fui a la universidad A estudiar ¡Qué bueno Esperanza! ¿Y qué carrera estudiaste? La carrera de ingeniería Jorestal, profe ¡Ah! ¡Qué bueno Esperanza! Desde muy niña Estabas preocupada Por el cuidado del bosque Y la mala costumbre De chaquear Así es profe Marcos Justamente Elegí estudiar La carrera de ingeniería Jorestal Para apoyar a la comunidad Con diferentes alternativas Que aprendí Como el chaqueo sin quema La siembra al boleo Entre otros ¡Sí! Pero ya sabes Esperanza Aquí la gente No toma en cuenta Y siguen destruyendo Nuestra madre tierra Pero profe Podemos coordinar Con las instituciones De medio ambiente Que nos apoyan Y así Socializar los derechos De la madre tierra Y buscar alternativas Para mejorar Nuestra calidad de vida ¡Qué bueno Esperanza Que hayas tomado Esa decisión! Aprovechando tu presencia Como profesional Te invito Para que socialices En un taller Que podemos organizarlo En el colegio ¡Claro profe! Es muy importante Que los jóvenes Conozcan Que la madre tierra También tienen sus derechos Te agradezco Por la invitación Profe Ahí estaré ¡Ya llegué mami! ¡Ay hijita! ¡Qué bien que regresaste A tu casa Y a tu pueblo! ¿Cómo has estado? Pasa, pasa hijita Ya mami Yo bien nomás Estudiando Como te lo prometí ¿Y cómo han estado ustedes? ¿Dónde está mi papá Y mis hermanos? Han ido al chaco A cosechar las naranjas Seguramente Ya llegarán ¡Ah! ¿Y cómo están produciendo Las frutas Que sembramos? Te cuento Que estoy muy preocupada Porque las naranjas No están produciendo Como antes Son muy pequeñas Y quizás Así no podemos vender Por eso les dije Que lo vayan a traer Para hacer un juguito Ya ni el agua Abastece a la comunidad Sí, eso he visto Que todo cambió Mira cómo están Las hojas de los árboles Se van cayendo Y de seguro Que desmontaron Los bosques Donde había Ojos de agua Creo que eso pasó hija Hasta los ganados Se van muriendo Por falta de agua Y apareció Toda clase de enfermedades Que está atacando A las diferentes plantaciones Ya nada quiere producir Qué triste escucharte Mami Por eso yo siempre dije Que debemos cuidar Nuestra naturaleza Nunca pensamos En las consecuencias Hacia el futuro Tenías toda la razón hija No pensamos Que llegaríamos Hasta este extremo Es demasiado el calor Hasta los ríos Se van secando No sé qué haremos Debemos hacer algo Mami Te cuento Que en el camino Me encontré Con mi profesor Marcos Me invitó A un taller Que organizará Con los jóvenes Del colegio Para hablar Acerca de los derechos De la madre tierra Donde también Estarán presentes Algunos comunarios Y autoridades Que bueno hija Desde hace mucho tiempo El profe Marcos Se preocupó De cuidar Nuestra naturaleza Atención 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 Muy buenos días Jóvenes y señoritas Autoridades Hermanos Y hermanas Hoy tenemos Una invitada especial Que es Ex alumna De este colegio Y ahora ya es Una profesional En ingeniería forestal Hoy ella nos hablará De un tema Muy importante Sobre los derechos De la madre tierra Bienvenida Esperanza Buenos días Señores Autoridades Y comunarios Que están presentes Jóvenes y señoritas Gracias profesor Marcos Por la invitación Como hacía mención El profe Es muy importante Abordar este tema Del cuidado De la madre tierra Y conocer sus derechos Es muy preocupante Ver la escasez De agua En nuestras comunidades Que van afectando En la agricultura Si Tienes razón Y yo vi la disminución Del tamaño de las frutas Ya no producen Como antes No solo eso Sino también Ha disminuido El agua Ahora tenemos Horarios para recibir ¿Se dan cuenta Cómo cambió? Si Jóvenes En nuestro estado Plurinacional Tenemos la ley 071 Donde nos indica Los derechos De la madre tierra Que son muy importantes No solamente No solamente Para nuestros pueblos Sino para la existencia De la humanidad Sabemos Que todo Forma parte De un sistema Donde están La flora La fauna El agua El aire Los minerales Y otros Que son indispensables Para nuestra existencia Tienes mucha razón Esperanza Así por ejemplo La madre tierra Nos brinda agua Para efectuar Actividades Como la ganadería Agricultura Producción De alimentos Y entre otros De modo que Sin agua Simplemente Nuestra existencia No sería posible Jóvenes Y señoritas Les propongo Que realicemos Un proyecto De reforestación Con las autoridades Que están presentes Y toda nuestra comunidad Si Esperanza Con la ayuda De nuestras autoridades Presentes Y los comunarios Entre todos Podremos concretar Este proyecto Profe Profe Yo tengo una poesía Que quiero que lo escuche La ingeniera Claro Adelante Flor La tierra está triste Porque el hombre Cortó los árboles Que le dan Sombra y futuro La tierra está triste Porque el hombre No quiere sentir El aroma De las flores Ni mirar volar Las bellas mariposas La tierra está triste Porque el hombre Quedó solo Qué alegría Volver a mi comunidad Junto al profe Marcos Los estudiantes Y la comunidad Logramos Dejorestar Nuestros bosques Y lo más importante Es que día a día Estamos tomando Mayor conciencia Hacia el cuidado De nuestra madre tierra Voces libres Dialogando desde nuestras raíces Con libertad En comunidad Con respeto Voces libres Dialogando desde nuestras raíces Para la construcción Y desarrollo De nuestra Bolivia También es importante Resaltar las versiones De nuestras autoridades De la región Nuestra compañera Juana Se trasladó Hasta el municipio De Alto Beni Para conversar Con la subalcaldesa Del distrito 7 Adelante compañera Juana Muchas gracias Lourdes Esta vez nos encontramos Junto a la hermana María Eugenia Rodríguez Subalcaldesa Del distrito 7 Del municipio De Alto Beni Bienvenida Hermana María Bueno Mi nombre es María Eugenia Rodríguez Vilca Soy de la comunidad Las Delicias Del municipio De Alto Beni Cuéntenos De la escasez De agua De las diferentes Comunidades Del municipio De Alto Beni Ya Quizá de manera general Lo que está sucediendo Quizá con este asunto De la sequía Es muy preocupante Y eso lo he podido ver Acá dentro De lo que es El distrito 7 Que es De Bellavista Todos conocemos Todas estas serranías Que siempre Casi Por lo general Pasamos nosotros Cuando vamos a Caranavi ¿No es cierto? Ahí Muchas Muchas de las De las poblaciones Traen Se diría Desde cierto punto de vista Sus Sus aguas O sus conexiones No sé Sus tomas de agua Están ahí arriba Entonces lo que sucede Es que De un tiempo Esta parte Esto se está secando Y quizá muchos No ven Esa realidad Porque simplemente Pasa No Bueno No hacen más Que simplemente Mirar nada más Nunca se han detenido A pensar Quizá en la situación Misma Del Del hecho De Curiosear un poquito Sobre los Los arroyos Los afluyentes Que están bajando ¿No es cierto? Y lo que se puede ver Es que Ya no hay Ya no hay Ha bajado el caudal Y en el caso De uno de los arroyos En el cual Es la toma De El que va De Desde la cumbre Se diría Hasta Puerto Linares Que es No sé Creo que unas 32 32 kilómetros Por lo menos O algo más todavía Eso Ya no hay Apenas creo que está Para su Para su 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 Pequeño tanque Que tiene Y con el tiempo ¿Qué será? ¿Cuáles son las causas Que provocan La sequía O la escasez De agua? Por el chaqueo El chaqueo Del hombre Nosotros mismos Nos estamos arruinando Nosotros mismos Nos estamos No sé Parece que no tenemos Conciencia Pensamos solamente En nuestro presente Que haya agua En nuestra llave En el grifo O sea Sí, listo Pero no vemos Más allá No sabemos Cómo está viniendo Cómo están haciendo Hasta lo imposible Quizá algunos comites De agua Que tenemos aquí ¿No es cierto? Porque Ellos son los que sufren En suministrarnos Ese líquido elemento Y cuando no tenemos Que hacemos fácilmente Vamos Necesitamos agua Al municipio Ya Que haya un proyecto Pero Puede haber N proyectos Y lindos Y hermosos proyectos Hay Pero si no tenemos De dónde traer Eso va a ser difícil ¿No es cierto? Entonces Es una problemática General Digo yo No simplemente Acá en el municipio De Alto Beni Y muchas veces Y muchas veces La paradoja Da en que Yo le digo así Le cuento Una experiencia Hay un grupo Diremos De ganaderos ¿Ya? Y ellos Están solicitando Agua Porque Porque Bueno Sufren de sequía Y cosas por el estilo Si están en la cumbre Entonces Ellos están Más o menos Asentados Acá abajo En las faldas De la cumbre Ya Necesitan agua Pero sin embargo Prácticamente Se diría que Un 50% Estimo yo De los que viven Están haciendo Otras comunidades Encima Subiéndose Más arriba Eso quiere decir Que van a seguir Deforestando Y van a seguir Chaqueando Entonces Es como si Se estuvieran Auto eliminando ¿No cree? Porque si Aquí abajo Ya falta agua Si suben Como una comunidad Más encima Va a ser peor Para ellos Ni el ganado Ni para ellos Mismo va a haber sustento Y yo creo que No simplemente Eso pasa aquí Si no es uno Es lo otro Ahora ¿Qué es lo que ha pasado En la cumbre? Se supone que Esa cumbre de acá Todas las cumbres Son reservas Hace años Atrás El estado Bueno Desde el estado central Se había denominado Como áreas protegidas ¿Cierto? Pero esas áreas protegidas De un tiempo Esta parte Pareciera que El estado Mismo A través del INRA Está otorgando Pues Licencias Para que puedan Establecerse Como comunidades O como pequeños Pedidos O como fuera Entonces Sin contar Sin pensar Digo yo En las personas Que vivimos aquí Ellos solamente Viven en las ciudades Pero no ven La problemática Que nos están generando El problema Que nos están causando Si tan solo Ellos estuvieran En nuestros zapatos Otro sería La historia Quizá algunos Piensan Yo no pienso Que todos los personeros Tengan Diramos Un mal proceder O de pronto Sean No sé No sé Que calificativo Poner Y uno se pone A pensar ¿Por qué Les pueden De pronto Otorgar terrenos A ellos Si son áreas Protegidas Por algo Se llamarías Protegidas No es cierto Si no lo han hecho Ellos Esa ley Si no lo han Si no lo han Visto Entonces Otros anteriormente Han debido poner Por alguna razón Creo que ni siquiera Se ponen a pensar Y decir Bueno A ver Si es llamarías Protegidas No podemos Entrar a eso Son terrenos Fiscales Obviamente Pero Deberíamos ver ¿Por qué? A veces Pareciera Yo pienso Algunas veces No todos Digo No generalizo Pero debe haber Algunos Que simplemente Tenga sus Unos Cientos de miles Ya Aprobado Y en gabinete Ni siquiera Van al terreno Muchas veces Y eso Me parece Que está sucediendo Y la gente misma La conciencia La inconsciencia Ni siquiera La conciencia La inconsciencia De la gente Está haciendo De que Hay achaqueos Ahora encima De lo que son Dentro de las De esa reserva forestal Dentro de esa Ley protegida Si ustedes van Suben sobre la cumbre Encima Ya hay achaqueos Nosotros Nos hemos cerciorado Hemos percatado De eso No hay personas De pronto Que estén ahí Se diría Trabajando exactamente Cuando vamos Porque no hay nadie Con quien conversar O decirle Señor ¿Por qué está aquí? No es cierto Simplemente parece Que escapan Huyen Y se van al monte Pero hay achaqueos Hemos visto Que hay cultivos De café Hay cultivos De coca Y obviamente Que son ilegales Entonces ¿Qué hacemos Frente a eso? Yo creo Por más que vayamos Y los saquemos Porque podemos subir Quienes somos Usuarios de agua No es cierto No somos pues Dos o tres familias Somos Quinientas Cuatrocientas Mil Dependiendo del lugar En que nos encontremos No es cierto Tranquilamente Salimos los cuatrocientos Y lo hacemos Tristos en un momento Pero Eso no va a solucionar El asunto Quizás simplemente Vaya a parar Un poquito Pero si no tenemos El respaldo De nuestras autoridades Nacionales Y si no se ponen Al caso Esto no va a funcionar ¿Cuál es su mensaje Respecto al tema? Siempre hemos escuchado Desde que éramos Quizás más jóvenes Decían Cuando seamos Más mayores La siguiente guerra Que va a ser Va a ser la del agua Por el agua No vamos a pelear Decían Y pareciera En ese entonces Parecía algo bien absurdo Porque tanta agua Y agua dulce Obviamente ¿Quién se la está peleando? Pero ahora Creo que estamos yendo a eso A eso estamos encaminándonos Y eso mucho depende De nosotros Para cambiar Nuestro futuro ¿Cómo podemos cambiar? Con conciencia ¿Acaso no pensamos En las generaciones futuras? ¿Acaso no piensan En sus hijos? ¿Qué agua van a tomar? ¿Cómo van a vivir? Podemos decir Vámonos al campo Pero si en el campo No hay agua Igual Van a perecer Los animales Las familias Todos Vamos a crear Nuestra propia destrucción Así que creo Que ahora Estamos todavía A tiempo De poder cambiar Esto Nuestro presente Para el bien De nuestro futuro Muy interesante Escuchar la versión De nuestras autoridades La preocupación Y las acciones Que van tomando En cuenta Para mejorar La calidad de vida En nuestra región De Alto Beni Ahora les invitamos A escuchar Un tema musical De Gaia Que titula Madre Tierra Voces Libres Dialogando Desde nuestras raíces Con libertad En comunidad Con respeto Voces Libres Dialogando Desde nuestras raíces Para la construcción Y desarrollo De nuestra Bolivia Madre Tierra Déjame Descansar En tu regazo Madre Tierra Arrúyame Con el canto De los pájaros Madre Tierra Arrúyame Arrúyame Con el amor Del ocaso Madre Tierra Madre Tierra Despiértame Con la sonrisa Del amanecer Madre Tierra Madre Tierra Sáname 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 Con tus plantas Con tus plantas Con tu espíritu Madre Tierra Madre Tierra Báñame Madre Tierra Con el canto De tus ríos Madre Tierra Madre Tierra Abráñame Abráñame Con las flores Con las flores De tus manos Madre Tierra 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 Gracias por ver el video. 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 Conmigo será hasta el próximo programa. Este ha sido un programa del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural y Afro Boliviano. Voces Libres, dialogando desde nuestras raíces. Con el impulso de nuestras organizaciones sociales del Norte de la Paz. Voces Libres. Dialogando desde nuestras raíces. Una producción de CAIP y CEFREG. Campaña Nacional de Comunicación. Por la vida y los derechos. Avanzamos hacia la consolidación del Estado Plurinacional. Una producción del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural y Afro Boliviano. Revitalizando la fuerza colectiva y recordando el pasado reciente. Para encontrarnos en la palabra y la propuesta. ¡Por una Bolivia plurinacional! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!